¡Hola a todos! Gente de tiesa, hoy estamos aquí de vuelta en For Honor y vamos a jugar con otro personaje que no estamos habituados a verlo en el canal De hecho, nada habituados, es el Orochi, tanto se habla de tanto que si Orochi, que si Orochi, vamos a ver el Orochi que tal funciona en PC Y vamos a ver como, haciendo lo mismo que vosotros veis en consola, muchos de vosotros que veis en consola, vais a ver como en PC es mucho más difícil jugar con este tipo de personajes Y la dificultad añadida que tiene jugar en PC, porque los golpes no entran con la misma facilidad que a 30 FPS Y vais a ver la otra cara, ¿no? Porque siempre se dice, no, es que en PC es más fácil todo Vamos a jugar con Orochi y vais a ver como realmente es más fácil hacer parry, por lo tanto, para los personajes que juegan rápido es más difícil, ¿no? Vamos a ver qué tal, venga Vale Un gladiador de reputación anciana, vamos a ver, ¿no? ¿De qué pasta está hecho este papu? La batalla de Spawn, uno de mis superhéroes favoritos, tío, no es ni de Marvel ni de DC, es Spawn Total, me ha sacado otra peli, además Venga Vamos allá, hola amigo, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Hola, ya, ya, ya Oh, vale Me lo creo, me lo creo, me lo creo Me creo todo esto que me estás contando Uffa, Lala ¿Esto es la verdad? ¿Esto es la verdad? ¿Esto es la verdad? ¿Esto es Orochi? ¿Orochi? La primera vez que me ha tocado un gladiador es un personaje con defensa que tiene que actualizarla, porque si no ¿No? ¿Qué? 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 ¿Dónde se está pasando? ¿Esto es la verdad? ¿Dónde hay una verdad? ¿No? ¿Dónde hay una verdad? amaguitos amaguitos el oro chill es mío no me quiero imaginar estos 30 fpcs ¿serios? i want brown hero for a light spammer sure dice que ha cogido un héroe un mal héroe para spameador de ligeros si quiero otra pues venga let's go bueno pacificador hay que ir ahora otro asesino no se muy bien vale se ve más poderoso que la pacificadora con el gladiador vamos allá vamos allá amaguitos amaguitos ero ¡Victoria! Ronda 2 ¡Sube! ¡Victoria! ¡Yisus! ¡Ja! ¡Ronda 3! ¡No, no, no! Ok, venga, para acabar un guardián legendario, vamos a ver cómo se nos da. Venga. Viera. Venga. 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 Ay, Dios mío, que cerquita estuvo. Que cerquita estuvo, tío. Mira, a un soplido, a un escupitajo, ¿eh? A un pequeño escupitajo estuvo Ronda 2 Vale Uy Sigue, sigue Boom Oh Vale Tengo que jugar más a la contra, soy demasiado agresivo Me pasa con todos los personajes Con todos los series, soy demasiado agresivo Otra cosa no, pero de tortuga no se puede poder a echar ¡Victoria! Pues papinga la bunga la bimbalumba Papinga la bunga la guiña bumba Pimbala, pimbala Ronda 4 ¡Está montado! Pumbala ¡Victoria! Madre mía, mamena Madre mía, mamena Madre mía, mamena Madre mía, mamena Ronda 5 ¡Victoria! ¡Victoria! Los amaguitos de la vida aquí Ha habido Go A ver que es bastante Vistoso el Orochi Bueno, pues como habéis visto el Orochi No es plato de mi agrado O sea, no es un personaje que me apasione demasiado Porque ya te digo, es lanzar ataques Y como te hagan parries Te vas a comer los mocos, ¿no? Es un personaje que tienes que jugártela simplemente A que el enemigo no te sepa hacer parries, no te sepa bloquear Que sea agresivo y tú pararle siempre O jugarla contra, bueno, no sé No es un personaje que me, como digo Que me parezca para high-end demasiado Bueno en ese aspecto, ¿no? Que te van a poder parrear Todo y no tienes un inicio, digamos Asegurado, ¿no? En el combate Pero bueno, ahí está, he hecho unos duelitos Con él para que lo veáis también, como lo manejo Y tal, pero ya digo que no es algo que me Apasione demasiado, ¿no? En esa descripción, en las redes sociales, Twitter Donde aviso cuando hago directos, Discord Casi 900 personas ahí metidas Para jugar a distintos juegos En distintas plataformas La mayor comunidad de For Honor De habla hispana del mundo También tenemos Instagram Donde podemos ver Un poquito más de mí, ¿no? Fotos y demás Y recordad, mi nombre es Cienfuegos Si tú estás aquí, yo estoy online Nos vemos ¡Adirog chorus! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!